Música Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo Buenas noches amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes acá a través de Radio El Abasto, Radio TV para compartir nuevamente una noche acá en la Sociedad de Distributores de Diarios Revistos de Afines cumpliendo con la pauta mensual del programa La Churita Te Cuenta ¿Quién la conoce? ¿Quién les habla? Graciela Pardiguiro Es un gusto estar nuevamente conectado con ustedes Y bueno, para hoy tenemos muchas visitas que vamos a ver si podemos integrarlas en el transcurso de estas dos horas que tenemos mediáticamente y para ello vamos a tratar de ir organizándonos dentro del ministerio que les atañe a cada uno de los integrantes o artistas, amigos, que puedan estar acercándose para hacer los comentarios pertinentes porque yo les comento, amigos, esta semana estábamos personalmente haciendo un homenaje al aniversario de la Madre de Provincias, o sea, un homenaje total a Santiago del Estero que cumplió un aniversario más de su fundación y para ello acá en la Sociedad de Diarios Revistos de Afines en la distribuidora de Diarios Revistos de Afines se presenta en esta noche el señor Locario del Carmen Torre junto a la Troperita que si nos permite el tiempo vamos a estar con ambos artistas que son los artistas centrales de esta noche pero no obstante eso vamos a ir recorriendo en ritmo que los tengo acostumbrados siempre cambiando, poniendo algunas gotitas diferentes porque como estamos en vivo podamos disfrutar de todo lo que yo puedo ofertar con todo mi corazón entonces como tema inicial empezó Jorge Rojas con el tema vuelvo y como la cortina de los espacios va la zamba de, o en homenaje a César Fernández Perdiguero que soy su autora y la música es de José Di Salvo y vamos a iniciar con algunos de los eventos que se van a producir en este tiempo como les decía acá en la Sociedad de Distributores de Diarios Revistos de Afines en el día de hoy están los manceros santiagueños de Tom Locario Torres y la Troperita conducción y animación Fabián Leguizamón y Bocha Rategi la Sociedad de Distributores de Diarios Revistos de Afines está ubicada en la calle Belgrano 1732 en la ciudad de Buenos Aires y pasaremos a comentar que mañana el 29 de julio está el dúo en armonía presentando su nuevo trabajo a partir de horas 21 el viernes y ya la Sociedad tiene su programa porque nos presenta en los artistas que tendremos en el mes de agosto y que estaremos emitiendo el programa en vivo directamente desde este salón tan bonito que hace tanto aporte a nuestra cultura y vamos a comentarles quienes van a estar los cuatro jueves que nos corresponden a nuestro programa el jueves 4 Cuti y Roberto Cadabajal y Carla Nieto el viernes 5 habrá una conferencia de prensa donde estará presentando su trabajo Héctor País presentando su CD de buena manera el jueves 11 Zambaquipildor y Alejandro Zárate el viernes 12 Carlos Mancinelli presenta su CD venidero el jueves 18 contaremos con la presencia de dos salteños Raúl Palma y Sara Mamaní corremos al día jueves 25 de agosto estará siempre Salta y Jorgelina Rodríguez y el viernes 26 Rodolfo Maldonado y la clave santiagueño conduce todo este espectáculo Fabián Leguizamón nuestro gran amigo de acá conductor de los programas y el presentador que tenemos acá de hace tantos años entonces amigos en el tiempo que estaremos en el aire iremos reiterando todos estos eventos que van a acontecer a partir de hoy hasta fines de agosto pero no quiero cansarlos y vamos a ir un poquito a la música y vamos a escuchar en homenaje a esta tierra santiagueño a los manceros santiagueños a través de la chacarera del rancho interpretada por los manceros santiagueños con Locadio del Carmen Torre adelante señor director, podemos estar escuchando ya no puedo verte triste porque me matas tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible cito en tristeces no quiero que la duda te haga llorar tengo curado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere fui tu querer si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón si yo muero primero si yo muero primero es tu promesa sobre de mi cadáver sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere fui tu querer si tú mueres primero si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón la escribiré con sangre con tinta sangre la escribiré con sangre Estuvimos escuchando en la voz de los manceros Chacarada del Rancho Qué hermoso tema Una chacarera brillante Que creo que no solamente los santiagueños Sentimos ese sentir de esta letra Porque es tan expresiva Y aquel que sabe que es de tierra adentro Yo creo que en todos los casos siente ese sentir Porque uno, en mi caso particular, soy de la provincia Es muy difícil hacer la transpolación física Desde una provincia hacia el interior Pero lamentablemente estas cosas no suceden Cuando queremos aspirar a otras cosas para mejorar en nuestras vidas Pero no obstante eso Acá en este tema Que es la chacarera del rancho Que nos habla de una diversidad de paisajes De una diversidad de sentimientos Que su autor nos regala a través de esta bellísima interpretación Yo creo que podría considerarlo como uno de los temas más importantes De la provincia de Santiago del Estero Y por eso me he tomado la libertad de poder elegir este bellísimo tema Y más que haciendo el homenaje a la fundación de Santiago del Estero Que el 25 de julio cumplió un aniversario más Desde su fundación Que he traído acá ciertos escritos para poder comentarle Pero a través de una de sus voces nativas Que es un hombre mayor De una trayectoria importantísima Y que nos está dejando su herencia artística a través de la voz de su hijo Que también es un incansable luchador Que ya lo tuvimos en programas antepasados Entonces amigos Yo les comento que está ingresando la gente al estudio Porque ya van a dar sala Para la presentación de esta noche De Locario del Carmen Torres Integrante de Los Manceros Y también tendremos a La Troperita Bueno, ambos artistas Previamente después de algunos minutos Que hagan sus pruebas de sonido Y todas las cuestiones que ameritan a la presentación De esta espectacular presentación a sala abierta Los tendremos, tendremos las voces de ellos Acá para nuestro programa Y sin antes Vamos a recurrir a uno de los formatos del programa Para comentarles que Anclo Folcloreadas 2011 Está anunciando Que la Asociación Nacional de Cronistas de Folclore Por tercera vez en la historia del periodismo argentino Otorgará premios a los mejores ciclos de folclore Correspondientes al año 2011 Este premio es exclusivamente Para los difusores de folclore del país Incluyendo tango Que el tango también forma parte de nuestro folclore Que en esta tercera edición Llevará nuevamente el nombre Anclo En reconocimiento a la institución madre Que agrupa a los comunicadores de folclore El periódico folcloreada es el órgano coordinador En cada rubro competirán sus emisoras de radio AM, FM y web radio Como así también la televisión abierta y de cable, revistas, páginas web Está previsto más de un ganador Si el jurado lo considera necesario La entrega de premios se realizará en el mes de la tradición O sea, en el mes de noviembre En la ciudad de Buenos Aires Los organizadores han establecido una fórmula de estilo Para determinar los ganadores Y podrán nominar por excepciones, causas de calidad Programas sin previa inscripción Lo invitamos a reenviar esta casetilla A nuestros colegas de la región Para que participen de este mega encuentro de hombres y mujeres Que poseen un maravilloso juego sagrado Por la difusión del folclore En sus diferentes manifestaciones Premio especial a la trayectoria Bienvenidos a los premios Anclo folcloreadas Para los programas folclóricos de la radio, televisión, páginas web y revistas argentinas Rubro, radio y televisión Agropecuarios, antigüedad en el aire Conducción femenina, conducción masculina, cultural, educativo Chama mesero, tango, integrales con espacios folclóricos Más lejanos de la capital del país Mejor guionista y o libretista Mejor camarógrafo o camarógrafa Mejor voz con tonada Operación técnica en radio Programas humorísticos Revelación individual femenina Revelación individual masculina Orientación turística Comidas criollas De colectividades técnicas o extranjeras Música folclórica del recuerdo Mejor selección musical Gineteadas y fiestas criollas Tradicionalistas Falladores Solidarios con la música folclórica Danzas nativas El material a participar Tiene como fecha máxima de entrega El viernes 30 de septiembre de 2011 Respetando fecha de envío postal Informes para todo este sistema En folcloreada.hotmail.com O folcloreada.yahoo.com.ar Teléfono 011 Si no es de acá de capital 4981 2793 de 10 a 18 O llamando al celular Con su característica 0387 15 40 25 100 Amigos ya he popularizado Este hermosísimo Hermosísima premiación Que hace Ancros Que Ancros significa Asociación Nacional de Cronistas De Folclore de la República Argentina Y siguiendo con nuestro programa ¿Por qué no escuchar un poquito de música A través de El hijo de Locario Torres Que es Huguito Torres Y vamos a escuchar Malambo Podemos escuchar señor director Y vamos a referirnos Para orientarlo al señor director El tema 4 del mismo CD Estamos en el aire ¡Gracias! 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 Escuchamos a Huito Torres El hijo de Locario Torres En su tema Malambo Y como hubo una omisión Vamos a hacer la salida Y vamos a escuchar Mientras esperamos la presencia Del artista Del Locario del Carmen Torres Entonces Vamos a escucharlo En su tema La Chacanera del Rancho Señor director ¿Podemos poner la grabación? ¡Gracias! 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 Quisitas! Que regaban por inundación, perdón! Al norte y al este de los jubíes se asentaban los lules, con una cultura material bastante semejante a la de los toconotes, aunque con mayores influjos andinos al suroeste, los de Aguitas, de la parcialidad olongasta-ambargasta al este, los vilelas y mocovíes, y al sur, los anabiromnes. Por el noroeste incursionaban con graves conflictos intertécnicos los vichís, los tobas y la parcialidad llamada antiguamente mocovítas. La conquista española. En el año 1542, Diego de Rosa recibió la orden de acometer la entrada al Tucumán, efectuando este capitán y sus hombres una gran hazaña al conquistar un medio desconocido y hostil y penetrar por primera vez el noroeste argentino. Rojas intentó la fundación de una primera ciudad española al fundar Medellín del Soconcho. Sin embargo, no tuvo éxito y prosiguió su avance hacia el sur, siendo muerta en un lugar cercano a los actuales límites de la provincia de Santiago del Ostero con la de Córdoba. Desde la creación del Virreinato del Perú por Real Cédula, el 1 de marzo de 1543, la gobernación del Tucumán quedó integrada en él, incluyendo el territorio de Santiago del Ostero. El 19 de junio de 1549, el capitán Juan Núñez de Prado, encomendado por el gobernador licenciado La Casca, emprendió la misión de fundar un pueblo en las recientes conquistas, conquistadas tierras, con el objeto de presentar el camino a Chile y descubrir, incito, las posibilidades de una ruta hacia el río de la Plata. También se proponía propagar el catolicismo en los nativos. Núñez partió de Potosí a fines de 1549 y levantó una primera ciudad en 1550 llamada El Barco, en homenaje al presidente La Casca, nacido en Barco de Ávila, España. En el lugar que luego se levanta Cañete, 1560, y San Miguel del Tucumán, 1565. Si bien esta primera barco estaba situada fuera de los límites atribuidos a jurisdicción chilena, el 10 de noviembre de 1550 se produjo un enfrentamiento entre Núñez del Prado y el conquistador proveniente de Chile, Francisco de Villagra. El sometimiento de Núñez del Prado por Villagra fue un tácito reconocimiento de la autoridad chilena en esa región, por lo que Núñez, una vez retirado, Villagra trasladó la originaria Barco a las cercanías de las conferencias de los ríos Ambailia y San Carlos, en la ciudad-provincia de Salta, fundada en junio de 1551. Barco II, esta vez hostigado por las tribus de Aguitas y Temeroso, de nuevos ataques chilenos, en junio de 1552 despobló Barco II y estableció la ciudad de Barco III, a Medialego, al sur de lo que hoy es la actual capital de Santiago del Estero, la ciudad de origen europeo más antiguo existente en el actual territorio argentino. En Chile, al enterarse Pedro de Valdivia del conflicto entre Villagra y Núñez y de la mudanza de la ciudad, nombró a Francisco de Aguirre para mandar en barco. El ideal de Valdivia y Aguirre era el de unir en una sola gobernación la tierra existente entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, cuestión que no se extralimitaba a la autoridad conferida de la Agasca a Valdivia. No obstante, Aguirre con los 70 hombres cruzó la región del Tucumán y saliéndose de su distrito, el 20 de mayo de 1563 expulso a los hombres de Núñez del Prado, quien estaba ausente en tierra de Famatima, anunciando el día siguiente su autoridad sobre la ciudad. Independientemente de aquello, Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 fundó la ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrasgo por ser el día de Santiago Apóstol, bajo cuya advocación se puso la ciudad. Entonces, con toda esta primera transcripción, los invito a escuchar nuevamente de voces santiagueñas el tema Tierra Madre Chacarera de Mario Álvarez Quiroga. Adelante, señor director. Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas Al verme llorar la tierra también lloró la madera Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas Allí como un solo hombre masticando una respuesta Aprete fuerte mis manos y te encontré en una de ellas Allí como un solo hombre masticando una respuesta No es posible hermano mío que siendo de un solo vientre Hago nada que interese y no encontré la manera De ser uno de los nuestros y querer más nuestra tierra Tierra Madre Chacarera, paisana, criosa y humilde Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste Allá se ríen los otros, allá lejos y felices Tierra Madre Chacarera, paisana, criosa y humilde Tierra Madre esto te pasa por ser demasiado buena Vos que le abriste dos brazos a tanta gente de afuera Tierra Madre esto te pasa por ser demasiado buena Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Pocos son los que te aman y te llaman Madre Tierra Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Unidos en la tristeza sufre este pueblo conmigo Por ver como se aprovecha aquel que no es argentino Y se lleva la riqueza de mi suelo tan querido Tierra Madre Chacarera, paisana, criolla y humilde Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste Allá se ríen los otros, allá lejos y felices Luchamos amigos del tema Talva de Jiroga, Tierra Madre Chacarera Y estamos como un amigo, un amigo de la zona sur del Gran Buenos Aires Que lo invita a tomar a Cinti y compartir un ratito el micrófono Y estoy hablando de Carlos Bryan Buenas noches Carlito, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va vos? Gracias, ¿cómo te va? ¿Cómo le va la audiencia? Es un gusto para mí, ¿no es cierto? El poder de encontrarnos Y bueno, estar siempre con lo nuestro Tenerte presente a vos Tener presente a nuestra ley, a nuestra medio Y seguir siempre con la discusión de todo lo nuestro Bueno, yo te comento No sé si habrás podido llegar a escuchar un poquito esto Pero estamos con un santiagueño Y el lunes pasado, 25 de julio Santiago del Estero 458 años Exactamente Cumplió su cumpleaños Madre de provincias Exactamente Entonces, estoy esperando que el artista de la noche Acá en la distribuidora de Tiares y Revitos se apide Venga, se acerque y nos dé unas palabritas No obstante eso, no voy a declinar en necesitarse que pueda acercarte Por supuesto Pero bueno, no obstante la instancia y el gran aporte que vos me puedas hacer Al acercarte gentilmente Quisiera que me hagas un pensamiento con referencia a Santiago del Estero Mira, hace 31 años que venimos haciendo radio Y siempre estuve ligado a los carabajales Por A, por B, pero siempre estuvieron los carabajales Ya sea el Muncha, ya sea el Cali, el Demi O lo más nuevo, los más viejos, carabajales Pero siempre pegadito Es más, trabajé en una peña que era también de unos carabajales En Guernica, una linda peña que era Primeramente Trocha Angosta Cuando Trocha Angosta estaba acá en Buenos Aires En Independencia 2008-52 Sí, sí De José Carabajal Ya era una corretta Bueno, yo miraba de afuera Entonces, bueno, después cierran por esas cosas De esa veniencia Y vuelve a abrir en la zona de Guernica Allá, bueno, me convoca para hacer las presentaciones de los artistas Bueno, trabajamos bien un tiempo Se pelean entre ellos Y queda la hermana de José Carabajal, José Fina Y cambia el nombre de Trocha Angosta por La Rubia Moreno Pasaron artistas de relieve por el escenario Entre ellos, que yo recuerdo El último que presenté fue Mario Álvarez Quiroga Sí, pero resultó su disco hace muy poquito Hace muy poquitito Sí, sí, sí Sí, sí Hace el mes pasado Exactamente Estuvimos en la casa de Mario Álvarez Quiroga Haciendo el programa Te comento No, no, no lo sabés Sí, sí Qué lindo O sea, la presentación del material fue el miércoles Sí O el jueves, como en nuestro horario Fue con la casa de Mario Álvarez Quiroga Y desde allí transmitimos el programa Bueno, nos encontramos con sorpresa Con todos los alpates Algunos alpates que estuvieron en la trastienda Al día siguiente, viernes de este año Sí, entonces al mes de junio Sí, sí, sí ¿A mí qué lindo? Es bueno Pero esas son las ventajas que tiene la televisión Totalmente Si cambia, ves la imagen, ves a la persona Sí Es lindo, es lindo Es lindo, es lindo y aparte es gratificante Porque vas conociendo amigos Vas abriendo terrenos Vas conociendo sendas Que toda esta... El hecho de la evolución Ajá Dentro de la cibernética Nos permite cada vez Llegar a más lugares Y abarcar mucho más espacio Es cierto Sé que es importante que todo este trabajo que están realizando ustedes La verdad Felicita a la parte operativa A vos Estás trabajando Desde acá, desde SABRA La sociedad de distribuidores De diarios y revistas Mirá vos, pero la pucha Cosa linda Bueno, si algún jueves Tienes alguna inquietud por tus lares Como no Acá con el señor director Podemos llegarnos Y poder realizar nuestro programa de dos horas Porque vos lo sabés Mi espacio siempre duró dos horas Dos horas Dos horas De todas las medias Como no Y para mostrar a la gente El aporte La cultura Y todo lo que cada uno Nos convida Exacto Cada uno aprendemos Porque esto de la comunicación Es tan rica Es tan expansiva Y es tan transparente Que no podemos obviarla Y nosotros somos unos enamorados de esta Nuestra cuestión No hay duda De transmitir No hay duda Entonces que yo siempre lo que manifiesto Cuando estoy en las penas fundamentalmente Que van a gloria a los colegas de radio Cuando uno dice Yo soy el mejor Yo mi vida siempre me pongo triste Porque simplemente somos un eslabón En la cadena de difusión del folclore Totalmente O sea que cada uno pone su granito Desde su micrófono Pues Su cámara Es una cosa pero Nadie es el mejor Nadie Para llevar nuestra cultura nacional Mantenerla 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 Porque defender nuestras raíces Es lo más importante Y yo creo que tanto En tu caso personal Como el de muchos otros Estamos en este metier Y digo En esta cuestión Para tratar de mantener y relevar y reensalzar orgullosamente nuestras raíces Que es una cosa tan linda Que es una cosa tan linda, tan importante Graciela Te dejo, señor, como tuyo Te agradezco, Carlito De la llegada Y bueno Éxitos en tu camino Y está la posibilidad de que en un jueves Si tienes alguna actividad Allá vamos Acá con el señor director A través de Radioabastotv.com.ar O sea Previamente www.abastoradiotv.com.ar En el programa La Chirita te cuenta Que va los jueves De 20 a 22 Perfecto Y mi nombre es Graciela Perrier Muy bien, Graciela Muy bien Bueno, Graciela ¿Te ha sido un gusto? Lo mejor para vos Igualmente para ti Que es un tremendo laburante De nuestra cultura Entonces ¿Qué tenés para anunciarlo? No, el 2 de agosto Nos encontramos en la casa de Tucumán Surpacha 540 El Palenque Presenta un nuevo material Del canto de mi país Así es Así es Ahí nos encontramos Ahí nos encontramos Lo mejor para vos Gracias a los médicos A los bienes Por supuesto Lo mejor Gracias, Carlitos Y hasta siempre Y acá hemos tenido A uno de los cronistas De Flores Seguidores De una línea incorrecta Con una presencia Y una ponencia muy especial Carlitos Bryan Para todos ustedes Y vamos a un poquito de música Y escuchamos en esta oportunidad A Mario Álvarez Quiroga Nuevamente Es así, señor director En Chacarero del Miscimayu ¿Lo escuchamos? Es así, señor director Y esos campos que atraviesan Parece que se adornan Con un puñadito y por el acervo ofrece pagarle Señorita y mis timayos Por el agua que ha de darle Si mi aguita no te vienes Que pareces tan cansada Necesito desde lejos Desde las cumbres nevadas Chacarera libre de leche Chacarera verde dulce No hay faltar una guitarra Tenía un buen chucho que te puse Y que vente a la que falta Es que cante junto al río Cante siempre a media voz Así cantan los orzales Será porque así es mejor Cuando el río lleva espuma Sabido es que está creciendo Hay bonita quien pudiera Saber si me andas queriendo Es un coca que me enamora Es como el río que sigo Fui mi vida y un dirí Llenito de remolir Chacarera libre de leche Chacarera verde dulce No hay faltar una guitarra Ni un buen chucho que te puse En la chacarera del Mishkimatsu Y seguimos esperando Amigos a que se acerque Hasta este lugar Uno de los artistas Que está presentándose En este lugar Este centro cultural Tan bonito como es La distributora de 10 revistas Que afine Bueno, mientras esperamos Mientras esperamos Vamos a ir un poquito Al repaso de la programación Durante el mes de julio Del ciclo denominado Folclore en el mes de julio Hoy jueves 28 Los Manceros Sanquegueños De Don Locario Torres Y también está la presencia De la troperita El viernes Mañana en el día mañanas 29 de julio Duo en armonía Presenta su nuevo trabajo Un decir A partir de las 21 horas Y vamos ya Al mes de agosto Acá en la Sociedad de Distributores De revistas y afines El jueves 4 Cuti Roberto Cabarabajal Y Carlita Nieto El viernes 5 Héctor País Hace presentación De su CD El viernes 11 Zamba Kipildor Y Alejandro Zárate El viernes 12 Carlos Mancinelli Presenta su CD Venidero El jueves 18 Raúl Palma Y Sara Mamani Dos hermosos salteños Que vamos a tener El gusto De estar con ellos Y presentándoselos a ustedes El jueves 25 Otros salteños Otros salteños Siempre salta Y Congelina Rodríguez El viernes 26 Rodolfo Maldonado Y la clave santiagueña Conduce este espectáculo El famosísimo Fabián Leguizamo Espectáculo Que comienza a partir De las 20.30 Todos los jueves Del mes De Junio Julio Y agosto Conmemorando El mes del folclore Acá En la distribuidora De diario De diario Revistas y afines Y Para ir Mestizando Un poquito Esta Esta Presentación En el día de la fecha Mientras Aguardamos A la artista Central Si es que va a poder Llegarnos hasta nosotros Hablamos un poquito más De Santiago del Estero Entonces Continuamos Y hablamos un poquito De la colonia Aunque La Capitanía General De Chile La Reivindicaba Como propia La región En 1563 Pasó a depender De la real Audiencia De charcas Dentro del Virreinato Del Perú En 1584 Se creó La provincia De Tucumán Juríes Y De Aguitas Siendo su primer Gobernador Francisco de Aguirre Con Asiento En Santiago del Estero Con la Creación De la Gobernación Del Tucumán En 1566 Y del Obispado En 1570 Esta región Empezó A cobrar Importancia La Gobernación Del Tucumán Era A un Extenso Territorio De 700.000 Kilómetros Cuadrados Que abarcaba De norte a sur El departamento De Tarija En Bolivia Y las actuales Provincias De Jujuy Salta Catamarca Tucumán Santiago del Estero La Rioja Y Córdoba La ciudad De Santiago del Estero Fue La primera Capital De esta Provincia Y en ella Se fundó La primera Diócesis En el actual Territorio Argentino Desde ella Se fundaron Casi todas Las ciudades De la Gobernación Del Tucumán Por lo que Se le da El nombre Honorífico De madre De ciudades Pero la ciudad No tuvo El crecimiento De las demás Provincias Acosada Por las periódicas Crecidas Del río Dulce No tuvo El crecimiento Que se esperaba De una Capital De provincia Por lo que La capitalidad Pasó a Córdoba Y Salta Alternativamente La diócesis Fue Trasladada A Córdoba Sin embargo La población Rural Muy mestizada Se mantuvo Alta En la época De la independencia Era la tercera De las actuales Provincias Argentinas En población Y tenemos Y tenemos acá A uno De los maestros Que enseguida Nos va a venir A visitar Y de las actuales Provincias Argentinas De población En 1776 El Tucumán Pasó por La parte Del reciente Criado Virreinato Del río De la plata Del río De la plata De San Miguel De San Miguel De Tucumán La real cédula Del 5 de agosto De 1783 Suprimió La intendencia Del Tucumán Con lo cual Santiago del Estero Junto con Catamarca Tucumán Jujuy Salta Y la puna De Atacama Pasó a integrar La nueva intendencia De Salta Del Tucumán Con Sede Gubernamental Gubernativa En Salta Mientras El rostro Del territorio Formó La intendencia De Córdoba Del Tucumán Si ustedes Me permiten Vamos a escuchar Un tema musical A través De la voz De De Horacio Venegas Y escucharemos El endiablao Una chacadera Como se desmiente El hombre Y cae Otra vez Estaba endiablao Estaba endiablao Esa busca La manera Donde Hacer pie Desesperanzado Desesperanzado Esa fuera El sentimiento Que no puede Ver Tu sueño Ha quedado Sin sueño Ha quedado Jamás Jamás He entregado A disposición De tiempo De Ascuridad Es tanto Del día Que fue Que amor Va llorando Que amor Va llorar Desesperanzado Desesperanzado Con las secas Haciendo Tizas Partiendo De a cien Descorazonando 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 No eres Hizo Tanta Pena Por Esa Mujer Ella Recordando No hay Recordando Jamás 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 He entregado A disposición De tiempo Vuelvo De conversar Con el Continuamos acá en el aire a través de radioabastotv.com.ar O sea, me equivoco siempre porque la falta de costumbre es www.radioabastotv.com.ar En el programa La Chulita Te Cuenta Y hoy haciendo un tremendo homenaje a esta madre provincia como es Santiago del Estero Y nada más ni nada menos tener a uno de los maestros más importantes que tiene esa provincia Y estoy hablando de acá del profesor y el maestro Y quiero que él se presente para que ustedes lo conozcan ¿Cómo le va maestro? Buenas noches Para la audiencia, denle su nombre Bueno, me voy a llamar a todos los maestros El tanto que te veo que estás en estas cuestiones Siempre con una sonrisa Siempre con lo mejor de a mí de recibir estos invitados Yo soy Díctor Cruz Soy de Santiago del Estero Estoy aquí en esta noche Porque Leocadio de Carmen Torres y su manzana santiaguelo Le están presentando su venta de seder Titulado La Vuelta del Santiago Y acá no tenemos al Leocadio de Carmen Torres Que lo está invitando para sentarse acá a mi izquierda ¿Sí, maestro? Yo soy Díctor Cruz Yo soy Díctor Cruz con el Leocadio de Carmen Torres Todo auténtico santiagueño Gracias, maestro Y acá a través del radio Abazo TV Pudimos conseguir que el maestro se llegara hasta nosotros Y para contarnos que estuvo el lunes 25 de julio Aniversario de Santiago del Estero en su provincia natal Buenas noches, maestro Bueno, muchísimas gracias Muy bien, Santiago del Estero Mucho tiempo que yo no iba a Santiago del Estero A cantar Con otro conjunto que andaba Pero en estos momentos Vine con unos jóvenes Que cantan muy bien Y hemos cantado en el escenario Y un lleno allí de la gente Y Santiago es Sabe la gente La chacarea Y la samba Y algunas cosas que nosotros cantamos Así es, maestro Pero estábamos haciendo una remoción De todo lo que fue Esos traspíes que trajeron A la independencia Antes de la independencia de Santiago del Estero En su memoria ¿Quién me puede comentar o agregar más A toda esta celebración que llega el 25 de julio De esa independencia de Santiago del Estero Que es nuestra madre provincia? Bueno, bueno Estamos esperando Algunas cosas Que no van a mandar Para cantar en Santiago En algunos lugares, ¿no? Porque a nosotros no nos conocíamos A los manseros santiagueños Los manseros santiagueños Tienen una trayectoria Pero desde hace unos cuantos años Yo creo que no existía Cuando usted, don Locario del Carmen Torres Ya estaba con su guitarra Y su grupo de voces En los escenarios De acá de Argentina Y no solamente de Santiago Sino de Argentina Señor director Podemos ir escuchando de fondo El tema de la presentación De su nuevo CD Así que, don Locario Para mí es un tremendo orgullo Tenerlo en mi programa En este De la chiquita te cuenta En radioelabastotv.com.ar Bueno, muchísimas gracias Ahora la voy a conversar Este juego que está en la Maestro Yo le agradezco mucho Sé que está un poco Acuseado con el tiempo Porque tiene que subir En un rato al escenario De todas maneras Yo le agradezco su intervención Mientras escuchamos Señor Director El tema 1 De la vuelta del santiagueño Que se llama El Pamperito Un gato de Julio Argentino Quereza Adentro Cada mañana despierto Recolándote en mi pago Y soy feliz Porque pienso Que tú me estás esperando Volver Volver No es cosa Es sencillo Los lugares Amados Porque el tiempo Que es el tiempo Muchas cosas Ha cambiado Hoy noto dentro del pecho Una sentida nostalgia Será que mi pago hermoso Está queriendo que vaya Ay, mi Santiago querido Ay, mi Santiago añorado Ay, mi Santiago que tanto Pero tanto amor me ha dado Gracias bien el otro Y yo te digo Santiago Con este amor que te tengo Aunque me encuentre muy lejos Siempre estás en mi recuerdo Porque te llevo en mi sangre Porque te llevo en mi pecho Porque tu canto es mi canto Y además soy santiagueño Y quiero volver un día Cantando la chacarera Como se cantan los montes De mi tierra santiagueña Ay, mi Santiago querido Ay, mi Santiago añorado Ay, mi Santiago que tanto Pero tanto amor me ha dado Bien, muchachos Bien, muchachos De la obra que escuchamos Maestro Cruz Gracias El tema se llama Título del seré La vuelta del santiagueño Que es un bellísimo tema Muchachos Sí, mil veces Sé que usted es el autor No es que no es Especialmente para Torres Y su grupo Que es un poco Una actividad que se puede hacer Es la granza del que está Lejos del pago Y sueña con volver Al burguero y a su tierra Pero también piensa De que en ese momento Ya las cosas han cambiado Por el paso del tiempo Y bueno, es un poco De historia De muchas, muchas provincias Que están en el Gran Buenos Aires Y en Capital Federal Y solo hay que volver En las mismas calles A Santiago del Estero Desde luego, así Como hemos emitido En uno de los primeros temas La Chacala del Rancho Que a mí Ese tema Esa interpretación Ya sea por locales O por cualquiera de ellos Ah, por el hermano También También ¿Por qué no? Me llena de Me hace piel de gallina Porque hay una descripción De una toponina De una vida De una biografía Que es completísimo Ese tema Que iniciamos En la parte musical En el día de hoy En homenaje A tú, Santiago Yo soy hija En Santiago Y yo también Lo puedo tomar Como hija Claro, claro Porque a mí es una parte Entonces, este Y a mí siempre me pegó Dice Porque en una de sus De sus estrofas Dice Y una noche Desperte con los ojos Empapados O sea Yo te lo explico No recuerdo Estaba llorando Por el sueño que tuve Por su patria Por su patria Chica Y en cada una De las cuadrículas De sus versos Claro Es tal cual Que el sentimiento De un provincial No solamente De un santiagueño Porque yo como salteña También siento lo mismo Cada vez que yo me acuerdo De mi pago Entonces Pero el santiagueño Tuve la valentía De escribir Esa música Esa letra Para ponerle A disposición De todos los Jampistas Que con los años Está difundiendo Este tema Que es La Chacarera del Rancho Estambul Los hermanos Sábalos La Chacarera del Rancho Exactamente Con la Chacarera Me pongo a cantar Para decir Para decir La Chacarera del Rancho Señor Claro que sí Claro que sí Pues como dicen ellos Como decían Que era mi tío Por suerte Y no nos queda A estos amorosos Hermanos Sábalos A quienes Yo quiero tanto Porque ellos Insistemente Indicaban A su vida Alicinario Con ellos A las penas Y en el programa Radio Que tenían Por entonces Radio Estaba Y creo Me invitaban Al programa La verdad Que la magnificencia Que tuvieron Los hermanos Sábalos Sin menospreciar A ninguno De los futuros No creo Que nadie La haya tenido Porque la didáctica Que ellos Tenían El cariño El carisma Y la posibilidad De haber sido Convocados A todas partes Del mundo Creo que tenemos Como argentinos Agradecerles Esa Esa Mostración De cultura nuestra Es verdad Los referentes Impuestionados De la cultura Argentina Dentro del control Dentro de la música Todos los que son Las danzas tradicionales Todos los grandes nombres Como Andrés Chacereita Como argentino Jerez Y todos nosotros Bernardo Alfecón Dentro de las letras Ricardo Rojas Ricardo Rojas Porque Todo eso Pero era el Para él Él era santo Que era santo cubano Porque tenía Inconcencia De ella Pero la santo cubana Claro Ya me entero Porque bueno Uno va a ser Un programa Tiene que Ilustrar Sí Porque uno Estudió Ciertas cosas Pero un escritor Un literato Que supo escribir A su provincia Con Pedro Con las mejores letras Como fue Ricardo Rojas Un cierto maestro Y este Maestro Yo sé que Tengo conocimiento Que usted Abraza Las letras Y tiene Muchas cosas Importantes Elaboradas Escritas Que nos cuente Como santo guiño Lo que usted Aporta a la cultura Bueno Yo no sé si aporto ¿Puedo decirme? Sí, sí, sí ¿Puedo decirle que Soy licenciado De letras De la Universidad De Buenos Aires Facultad de la Universidad De Letras Que Soy Soy graduado En el Instituto Nacional De la Seminatografía Que he preparado La tesis Con el licenciado De letras Autorizadas De Loma Y el doctorado En la maestría De UBA Y luego Mi poesía Hace unos cuantos libros De 6, 7 libros Hace un trabajo De México Antografía Que se portaron De París En Francia Se han conocido Al princesa En el que viene En el que viene Al reino Y Al portales Luego Unas cuantas chacareras Que no hayan De pronto De rancheros chacareras Acá En el material Este de Lo que Todo Entonces Hay tres Unas chacareras De este De más Un cargadito En el que viene Y bueno Por todos lados El trabajo Esa gente Por decir Si una roya Con el cargadito Con todo De vecino Con el que viene Con el cargadito Tanto Con el cargadito 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 Maestro Un trabajo Una trayectoria Totalmente Interesante Y prometedora Para todo lo que Puede llamarse Cultura Y este maestro Que tan sencillo Con esa humildad Que transita Y que somos amigos De hace muchos años Es verdad Compartimos momentos gratos En diferentes escenarios Del país Y No lo quiero Nunca nominar Pero bueno Usted Lo manifiesta Y Con esa ternura Con esa simpleza Con esa humildad Y con esa gran cultura Porque nosotros Debemos aprender De estos grandes Que día a día Nos muestran Con humildad Todas sus sapiencias Todos sus conocimientos Que están a disposición De nosotros Como no Aprovecharlos Como no Estimarlos Con todo El respeto De toda esa sapiencia Que ellos van adquiriendo Con cada uno De sus logros Y cada uno De sus Tremendos esfuerzos Que van a lo largo De su vida Gracias maestro Yo estoy totalmente agradecido Que haciendo En el día de hoy El homenaje A la gran Santiago del Espino Madre de provincia Hubiera podido estar Esta noche Acá En el programa La Chilita Te cuenta Junta Graciela Parriguero Y para mí Es tremendamente Un gran orgullo Contar con usted Porque Usted es un honor De que se las trae Gracias Sos amorosa Te quiero mucho Que sea lo mejor Que en este programa Vamos a ver Y vamos a recomendarlo Un abrazo Grande Para todos Los que ven tu programa Escuchan Que te ven Y que te escuchan Gracias Maestro Hasta una próxima Cuando te guste Simplemente Si está conmita Con nosotros Y ahí estamos Yo los jueves De 2022 Es una radio Que va donde Necesita que estamos En estos tres meses Tuvimos julio Julio y agosto Acá en Diabetes y Rolita Pero a partir De septiembre Que es la época Del crecimiento De la vida Y este remoto Que nos llamen Y nos convoquen Para transmitir Nuestra cultura La audiencia Que bueno Gracias 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 Señor director Nos vamos Con el siguiente Tema musical Lo escuchamos Y vamos A través de Arrae Barrio Nuevo En el tema Es el tema Cinco señor Energía para un pueblo Mirar la vida Ver en el día O reza y rosa Los música en el sol Son la palabra Carne en la muerte Nos llama un pueblo Nombre del saber Que elegía En mi pueblo Por revelar su suerte El tiempo pasa Sangre agoniza En la memoria Si no me importa También colores Lo interminable Un pueblo antiguo Y nuevo en la canción Elegir En mi pueblo Por revelar su suerte Sin embargo Es Dime La Son Que sujeta Sueña Y sueña Que espera Que espera Y te gane Mi corazón El tiempo pasa Sangre agoniza En la memoria Y la También colores Lo interminable Un pueblo antiguo Y nuevo en la canción Que te diga Es mi pueblo Por revelar su suerte Sin embargo es mil pedazos que sujetan, sueñan, sueñan, esperan, 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 que te abre mi corazón. El tiempo pasa, sangre agoniza, es la memoria, siglos, lo inmortal. Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo, a donde voy cuando me falta el consejo, a donde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final. Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido, no me podía resignar a ser olvido. Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad, sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana, de vivir. Vuelvo, porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor. Vuelvo, con la espiga de mis sueños, a buscar tus sentimientos, en un río en el desierto, y a evitar tu corazón. Vuelvo, con la espiga de mis sueños, a buscar tus sentimientos, en un río en el desierto, y a buscar tus sentimientos, en un río en el desierto. Y a amigos que siempre nos visitan, como es acá el profesor Juan Carlos Piorillo. ¿Cómo estás Juan Carlos? Buenas noches. Aquí estoy nuevamente, muy adelante estoy contigo, como siempre mi querida Chorota. Estoy hablando de estar estos jueves a la noche aquí, con estos espectáculos que lo hacen en este sindicato, que es una maravilla. Realmente es una cosa muy, muy linda. Es así Juan Carlos, y hoy estamos buscando la fundación de Santiago del Estero, que creo que fue el lunes pasado, 25 de julio, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, una gran empresa. Y como, para no quedarnos de lado, esta casa cultural está presentada a Leocadio del Carmen Torres, integrante de los viejos manceros soltereños. Ah, sí, es que... Que me comente un poquito, me haga una pequeña crónica de lo que representa Leocadio del Carmen Torres, de los manceros santiagueños. O, Santiago del Estero, le estima el que usted prefiera. Le doy libre el espacio. Con respecto al grupo de los manceros santiagueños, bueno, a mí me parece maravilloso que Leocadio, uno de los fundadores, integrantes que era con el dúo Compas, pueda, después de este tiempo, con su nuevo grupo, que no saben cuál es el nombre, igualmente, no sé si figura, como los manceros santiagueños, no... No, no, no. Los cariotes ahora, ¿eh? Ah, de Locadio Torres, los manceros santiagueños. Bueno, está bien. Sí, porque están los otros manceros que, digamos, eran de su antiguo compañero, ¿no? Un galore de esos manceros allá a principios de los 60. Y no, porque vamos a poderlo escuchar ahora, y creo que la posibilidad de que seguramente vos le habrás hecho una nota a Leocadio, que me parece que es... Sí, con unos minutos, y después grabaremos el final de su presentación. Me parece fantástico que pueda contar cosas que yo apenas... Él tiene toda una historia de vida dentro del canto, maravillosa. Así que puede ser un libro, así que uno de los mejores reportajes que se podría hacer, es justamente ponerlo a Leocadio Torres en la posibilidad de que cuente parte de su vida con el grupo que estuvo tanto, pero tantos años. Vos sabés que ese era el cometido de mi programa acá, y está nervioso, es un hombre grande, y lamentablemente apenas se pudo alcanzarnos un mero saludo, porque está a escasos minutos de subir a la escena. Y yo entiendo ese nerviosismo, porque uno como artista conoce esa surgencia sanguínea que nos ocurre antes de salir de escena. Entonces, lamentablemente, nos esbozó ciertas palabras, pero presentamos su disco, y vamos a grabar parte de su actuación. Qué lindo, qué lindo, qué bueno. Bueno, yo no siento... Es decir, vos que sienten todos los artistas. No estáis cierto, yo no soy artista, entonces no siento nada, ¿no? Yo estoy tranquilo, la verdad, lloro debajo del escenario. Y me parece interesante, ya te digo, que Leocadio pueda cantar en este tiempo todavía, y que deje, deje la marca esta de poderlo hacer a través de una grabación, que es lo que, bueno, seguramente lo que estará presentando en la noche de hoy. Es importantísimo, es totalmente importante. Y esa figura, que es uno de los pocos referentes, de los grandes que nos están quedando al margen de Vistillo Ávarez, entre otros, de esa madre provincia como es Santiago del Estero, ¿no es cierto? Encontré algo que es una noticia no para nada linda, pero tengo que comunicar, si no te lo comentaron ya y lo pasaste. Día, 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 sí. Sí, el fallecimiento de Palomo, del, bueno, conocido y muy querido dúo, ¿no?, con Morenito Suárez. Así que lamento profundamente, porque recién me acabo de enterar del fallecimiento de Pedro Palomo, punto y paso, junto con Morenito Suárez, que hacían un dúo espectacular. Así es. Así que vale para él el recuerdo inmenso, inmenso de todo lo que estamos en el folclore. Desde luego, Juan Carlos, son noticias que a veces uno no sabe citarlas o no, pero bueno, gracias a tu valentía que has podido. Y tenemos acá una colaboradora de la zona sur del Gran Buenos Aires, y estoy refiriéndome a Margarita Riglo, una compañera de años, integrante de ANCRO, que es la Asociación Nacional de Colonistas de Folclores de la República Argentina. Ya tenemos acá para nosotros para saludarnos y hacer algún comentario al respecto. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, la muy, pero muy bien. Bueno, la verdad que es un lujo tener acá este auditorio, ¿eh? Sí, realmente. Bueno, encontrarte a vos acá delante del micrófono, me llamó mucho la atención. Hace mucho que no andaba por acá, pero bueno, acá estamos. Sí, y estamos preparando, y vos también estás con todo esto, nos estás dando la mano siempre con los premios ANCRO. Realmente. Es la tercera vez en la historia. Sí, ya leímos. Y los pares premian a sus pares. Exactamente. De eso se trata, y bueno, nosotros tratamos de darle mucha discusión. Tenemos gente que se ha unido a esta patriada. De todo el país. De todo el país. Exactamente. El año pasado, acá en Capital, hemos procedido a la nominación de los nuevos ganadores y han venido desde Bahía Blanca, del Sur, de Neuquén y de diferentes provincias. O sea que esto se está funeralizando y eso es importante porque se nota el trabajo nuestro a través de este intercambio y viajes y rutinas que realizamos, ¿no? Claro, ha venido gente de Tierra del Fuego que no es poca cosa. Exacto. Y bueno, hemos... Que fueron premiados. Sí, fueron premiados. Hemos tenido gente destacadísima ahí acompañándonos, haciéndose el aguante. Así que esperamos para este año nuevamente... Contar con una afluencia mayor, ¿no? Exactamente. Sería interesante porque Ancros debe seguir creciendo, porque nosotros que nada le pedimos a nadie y que eso lo hacemos con el esfuerzo propio, que nos cuesta a cada uno de nosotros todo este movimiento de trasladarnos a diferentes lugares y que lo hacemos con esa pasión innata de los que nos llamamos verdaderos cronistas de folclore. Entonces, para mantener realmente nuestras raíces. Y acá tenemos en su cargo la secretaria. Sí. Bueno, me tocó desgraciadamente... No, desgraciadamente. Eso fue elito por unanimidad. ¿Es cierto? Sí. Ser la secretaria de la Asociación Nacional de Crotas en Florio de la República Argentina. Y en este año, Ancros 2011, está haciendo la premiación a los premios Ancros en el mes de noviembre desde la tradición, ¿cierto? Mira, no sé si vamos a llegar a noviembre. Sí, sí. O a lo mejor llegamos a diciembre, pero... Pero no. Noviembre es la fecha. Vamos a ver cómo se trata. Nena, te felicito. Te felicito por esta radio abierta. Es muy lindo. Que lo sigas haciendo con esta radio abierta. La verdad, me llamó mucho la atención. Es muy lindo. La gente pasa bien y se acerca a Triolo. Carmen, corre, por favor. Es una belleza. Una leyenda. Una leyenda. Y esto que está a disposición de todo el mundo, porque a partir de mañana al mediodía, usted abre www.radioabastotv.com.ar y puede ver la entrevista de esta noche. Sí. Entonces, ya esto ya queda. Ya para el superespacio y tenemos una amplia difusión a través de diferentes medios. Si el señor director me puede ayudar. Diferentes, ocho que... Tenemos ocho medios que difunden. ¿Cómo se llama? De redes sociales. De redes sociales. De redes sociales que distribuyen este programa. Entonces, yo en este momento no las tengo acá, pero sale por Facebook, Sónico, High 5, Hotmail, Yahoo. Y, bueno, son de los diferentes medios que están al alcance de todo el mundo que pueden ver el programa de hoy y los programas anteriores. ¿Por qué no? Algunos están mal hechos, pero bueno, están hechos con el corazón. Esto no se trata de que... Nosotros somos cronistas. Se trata de que lo hacemos cronicando lo mejor posible. No somos expertos cronicando. Así que, gracias. Gracias por el espacio. Gracias por el momento. Y, bueno, yo les digo, en ese superespacio también estoy yo ahí aportando lo mío. Mi programa es Caminemos Juntos. Ya tengo 2.250 emisiones al aire. Así que es un tiempito ya también que estoy. Por supuesto. Quiero que nomines tu radio, por favor. Yo estoy en la rlpfm.com.ar. Esa es la página. En la 88.3, la rlp, la porteña, es allá de Vera Sategui. Así que, si ustedes quieren, me pueden interesar por la web. Amigos, ya está comunicada esta otra cronista nacional que nos acompaña esta noche, celebrando, sumándose al festejo de un aniversario más de la Fundación de la Ciudad de Santiago del Estero, Madre Provincia. Y, bueno, vamos un poquito a escuchar música, señor director. Si usted me ayuda un poquito. Vamos a continuar con Rally Barrio Nuevo. ¿Puede ser el tema 4? Porque no, no, ya me he perdido con todas estas entrevistas. Se llama Alegría para un pueblo que es una... Una zamba de Rally Barrio Nueva, interpretada por él. ¡Bravo! 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 Y si me toca la... Que me vaya pa'l cielo, cantándole de pasar con el amigo San Pedro. ¡Vamos, Suárez! ¡Bravo! Y sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños, y él no nos puede creer si nos pasamos de vuelo. Toca, cari, compañero, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor que ha llegado su dueño. Música de salavanca, de violines y guitarra, de picarle fuerte al bombo pa' que sea de esta barra. En mi pago cuando llueve siempre no llueve lo justo, cuando me vaya pa'l cielo va a hacer llover a mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella, pa' que siempre te acompañe iluminando tu huesa. Toca, cari, compañero, corazón atamisqueño, no la toquen esa flor que ha llegado su dueño. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 es tu Buenata Colme bisher encontrarte aquí. Esa sculptula que no nos vemos. Exactamente. Bueno, hemos tenido algunas conversaciones telefónicas. Sí. pero ensierta, físicamente nos hemos encontraba desde insaneiro. Esto losculos pasaron seis meses sorghun audio. Los你们 desitaron su largos, ¿no? Pero Bueno, quiero que me cuentes tu metodica en este momento, o sea, tu completely Sí, ahora estamos por arrancar este nuevo emprendimiento La Peña Bailable La Coscoína Mirá que lindo el título Que va a ser el 6 de agosto a las 21 horas Esto en la calle Moreno 3281 Acá en el barrio Balbanera Sí Va a dar comienzo a las 21 horas Y bueno, ahí estarán Nadia Olea, el trío Renombre El grupo de Merger, nuestros amigos Alejandrito Farías César Juárez, Javi Páez Verónica Bebacua y muchos amigos más Pero, fantástico, va a ser una noche inolvidable Sí, espero que vengas Si la situación artística me la permite Escuchame una cosa Quiero que le cuentes a la audiencia El costo de la entrada Cómo hacemos para llegar hasta ahí De los que vienen de capital, de provincia, del interior Sí, la entrada tiene un costo de 25 pesos Hay dos teléfonos ¿Los puedo dar? Dale, dale 4821-7501 Hay un celular que es el 1530 Noventa y uno Dieciséis diecinueve Y de internet, mi correo Que es carloscapurro Dieciocho Tengo de encontrarme con carloscapurro Está realizando eventos aquí, allá y más allá Entonces es digno Y lo hable de ver a un colega Un amigo, un compañero Un trotamundo dentro de la cultura popular Que hace estos encuentros Que hace estos encuentros Es simplemente para unarnos Y unirnos en esa confluencia cultural que nos pertenece Gracias Graciela Y unirnos acá a La Peña Y unirnos en esa confluencia cultural que realmente sabe actuar con el corazón Amigos, los esperamos Está la invitación cursada Y Carlitos, simplemente desearte los mayores éxitos Gracias Para el próximo 6 de agosto Que es el día de la independencia de Bolivia De Bolivia, sí Exactamente Hoy, no quería pasar sin decir que es el aniversario de la independencia De la República Hermana del Perú Esa tierra occidental Junto al Pacífico Que dio su liberación Nuestro padre de la patria El general José de San Martín Entonces hoy A su vez asumía A su gobierno El nuevo presidente El señor Ollanta Humala Entonces a través de este medio Le doy un saludo a los amigos peruanos A los hermanos peruanos Latinoamericanos Y que estamos junto a ellos Y junto a ti Celebrando esta fiesta A la vez de también celebrar la semana En homenaje a Santiago del Estero Madre de provincia Centro de la República Argentina Carlitos, muchísimas gracias Gracias Graciela Felicio, éxitos Muy amable Y bueno Vamos a esperar que todos los amigos Que puedan llegarse a través de este medio Para disfrutar de tu bella fiesta Porque realmente son bellísimas Porque he tenido oportunidad de ir a alguna de ellas Y este Recomendárselo desde luego Y nos vamos con un tema Señor director Y vamos a escuchar a Horacio Banevas nuevamente En corazón No A Rally Barrio Nueva En corazón a Tamisqueño Es así señor director Es una chacarera De Carlos Carabajal Y Leodá No, es Rally Barrio No, Horacio Banevas Estoy medio confundida Que ya la altura de la noche Me tiene un poco Media perdida Pero Anoté lo que era Y no el tema Pero bueno Ahí está Entonces escuchamos Señor director El tema En cuestión Que es el tema Número 7 14 Y si me toca la suerte De que me vaya pa'l cielo Cantándole de pasar Con el amigo San Pedro Dice que nos quiere mucho A todos los santiagueños ¿Quién no nos puede querer Si nos pasamos de vuelo? Con el cari compañero Corazón a Tamisqueño Con la toquen esa flor Que aquí ha llegado su dueño Música de salamanca De violines y guitarra De picarle fuerte al bombo Pa' que se aleme esta farra En mi pago cuando llueve Siempre no llueve lo justo Cuando me vaya pa'l cielo Va a hacer llover a mi gusto Y desde el cielo infinito Haré brillar una estrella Pa' que siempre te acompañe Iluminando tu huella Con el cari compañero Corazón a Tamisqueño Con la toquen esa flor Que aquí ha llegado su dueño Con tu pollera que vuela Bailo a esta salmada Y su risa Escuchamos amigos A Horacio Banegas Corazón a Tamisqueño Un tema de Y Leo Dan Y amigos Estuvimos y estamos Esta noche acá en la sociedad de diarios, revistas y afines en el mes de folclore donde presenta esta noche Leocario del Carmen Torres su espectáculo importantísimo que ahora los invito para que los escuchemos nos estamos viendo la semana que viene un gran abrazo y que a todos nos vaya bien, buenas noches amigos la churita te cuenta acá en radioabastotv.com.ar se despide para escuchar al maestro Leocario del Carmen Torres integrante del conjunto Los Manceros Santiago hasta el jueves que viene, amigos, buenas noches los dejo con Leocario Torres ¡Guitare al rostro y de vuelta! 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 Gracias. 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 Señoras y señores, este aplauso para los bancarios calentereños de Reocardio del Flamio Encuentro. Gracias. Gracias. Pues lo que pasamos, lo vimos en Puerto Santiago. Y no pasó lo mismo. Teatro XXV mayo que queda frente a la casa, simulate hermoso, y tambien en las luces. Y nos estamos perdiendo. Y ahimemos, entró la gente. Habíamos pensado que antes no había a nadie. En público estábamos cantando. Después le dimos cuenta que era una prueba de sonido. Y hasta pateábamos otra. Qué cosa esto tiene. Lástima que decimos pico seco. Y a nadie se cree. Ah, sí. Así es. Y bueno, a veces Nash y a veces Josh. Pero nunca hacía. Bueno, mi amigo. Nasiagueño es. Es de las cejas. Las cejas. Dicen los sequeños que no lo quieren porque ahí está el campo santo. Ahí la curvista. Y para valer que me saluden porque todos van a ir a parar ahí. No, no. Para el baile de chiquibro no van a ir. Van a bailar con el padre. Bueno, Oscario. Ya está listo el comandante. Así le ha puesto en Bolivia. El comandante Tor. Bueno, muchachos. El río no bendiga. ¡Se va la primera! ¡Aplausos! 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 Tomando un laguito y grilo. ¡Fueando los viajes viejas! ¡Y los leones siempre están cantando en las cejas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Si p quartier ve Dollado! ¡Queعمra así! ¡Aplausos! 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 ¡Fueando los viajes! Fabrame en ответ, ¡indo a Santiago! ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 Te viste de tienda el pago cuando suena una guitarra, ¡ay, julita queridora que ya se está fabra! ¡Adiós! 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 Un ratito, un ratito. 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 Un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. No vas a creerme, tú dices que ando, tú quieres quererme, tú eres tu millón. Aunque viva siempre, me vives confiando, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. Aunque viva siempre, me vives confiando, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. Aunque viva siempre, me vives confiando, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. Aunque viva siempre, me vives confiando, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. No vas a creerme, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. Aunque viva siempre, me vives confiando, tú quieres que te miente, lo que abre en tus labios. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, vamos a descansar un poco porque ya no han hecho corta la siesta y es mucho. Muy contento de estar nuevamente en este hermoso pirato y con amigos, con amigos como nos hemos encontrado con el señor Harry.